Hay muchas veces en la vida cotidiana que no tenemos idea de qué hacer en nuestros espacios seleccionados para nuestro jardín. Personalmente antes me pasaba lo mismo, pero la experiencia me ha facilitado mucho las cosas y hoy quiero compartir una hermosa jardinera contigo. Quédate con nosotros y aprende, te la explicaré paso a paso, y si te parece bien compártelo con tus amigos, el final te impresionará. Lo más importante en este proyecto será cubrir con un impermeabilizante muy especial los muros vecinos, así evitarás humedad. Aquí yo pongo dos capas bien sellado, con una espátula o brocha, solo aplicar perfectamente. Si te das cuenta, ya estamos avanzando con el muro de tabique, el trazo que elegimos nos quedó perfecto, las curvas serán muy bonitas en este diseño. Se giré con la construcción de tabique. También pusimos unos pequeños castillos, nos servirán para darle más rigidez al muro. Después de haber colado los castillos y terminar el muro por completo, fabricaremos un hermoso repisón. Aparte de estar creando un asiento, se verá estético, su construcción es muy fácil de hacer. Te explico cómo lo hacemos. Lo importante aquí es la simbra, buscamos unas duelas muy delgadas y flexibles. Ve la forma como las colocamos, cortaré un tubo sanitario de 2 pulgadas por la mitad con una máquina pulidora. Solo hay que hacerlo con mucho cuidado, el corte deberá estar a la mitad, ya que lo partimos por mitad, continuamos con la colocación, compramos unas cuantas tachubuelas y lo clavamos en lo que colocamos de simbra. La estrategia que usamos es muy fácil, pon mucha atención en este proceso, creo que será lo más complicado en este trabajo, solo aplica la paciencia, eso es todo. Fíjate como ya quedó, por la parte de atrás colocamos una frontera con la misma simbra, el nivel no debe faltar en este procedimiento. Eso es bastante importante, no se te vaya a pasar. Usamos un colorante para concreto, lo revolvemos muy bien en un poco de agua hasta que esté perfectamente disolvido, lo colocamos en nuestra mezcla. La mezcla que hacemos, la conformamos de cemento, arena, arena triturada y el color. Después tendremos que batirla perfectamente, con el apoyo de mis colaboradores, hacemos realidad esto, sacando una buena revoltura. Y fíjate que fácil, empezamos a rellenar nuestro repison, la forma que lo hacemos es muy sencilla, solo aplica esta estrategia muy simple. Después de haber terminado de colar, dejaremos un día para después retirar la simbra, de la forma en la que lo hacemos y como nos está quedando, perfectamente bien trabajado. La forma de retirar es muy interesante, hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que si damos un mal jalón, estaremos dañando nuestro trabajo, podría caerse algún pedazo. Nos quedó perfectamente bien, terminando este trabajo merece un 10, a continuación tendremos que cepillar muy bien, con suficiente agua y un cepillo suave, trataremos de buscar la arena triturada, pon mucha atención en este acabado, su función te gustar. El efecto que buscamos en este momento, lo encontramos lavando perfectamente el área, y ve el resultado es fantástico. Por lo mientras empezamos a comprar las palmas, esta es una robelina triple, la elegí porque es una palmera muy noble, su edad es de unos 15 a 20 años de crecimiento hasta la fecha, su raíz es de poco crecimiento y me encantó para mi proyecto. Se ve preciosa creo que regalarte un ejemplar como esta valdría la pena en alguno de tus propios proyectos, quedó perfecta, nos ayudará mucho en este diseño, le pondremos iluminación eso hará la magia completa. Eso no es todo, aquí lo que hacemos sacamos el molde para hacer un estampado, quiero poner estas piedras en mi pequeño muro, para eso tengo que sacar un molde muy especial y creo que me quedará muy bonito. Aquí está nuestro hermoso molde. Espero que nos dé una buena respuesta en el objetivo a usar. Pon mucha atención en lo que haremos con nuestro molde. Aquí aplicamos un mortero simple con color, después colocamos polvo desmoldante en nuestra estampa, nos ayudará a que no se pegue al cemento fresco. Con unas palmadas cuidadosamente, tratamos de marcar las piedras de nuestra estampa. Ve que preciosidad de resultado, excelente trabajo. Ya terminado completamente, haremos los detalles manualmente, poco a poco y con mucho cuidado, siempre el detalle es lo más importante en este tipo de trabajo, o en cualquier otro. Después de lavar perfectamente, continuamos con la aplicación de tintas, aplicando la primera mano. Debemos de estar seguros de sellar toda el área. La tinta que usamos es muy líquida y se presta perfectamente para su buena aplicación. Meteremos algunos detalles con diferente color, nos ayudará mucho en hacer más real este trabajo. Cada detalle que hacemos, logramos que esto se vea más interesante, ve cómo cambia todo y es muy fácil de hacer, dejaremos que seque. Mientras tanto empezamos a decorar con plantas naturales, usaremos un poco de color en nuestro arreglo de plantas. Los pinos limón, aparte de hacer un buen papel, dentro de la jardinería, su aroma es muy rico y el color ni se diga. En cualquier diseño o siembra dentro de la jardinería, es recomendable plantar primero las plantas altas, seguir con los tamaños hasta llegar a las pequeñas. La combinación de colores al igual, es muy interesante su combinación, tenemos que saber elegir un color que le agrade al otro. También es importante conocer el clima de cada planta. Si es de sol, media sombra o de floración, el porte de crecimiento también tenemos que estar muy pendientes. Aplicando su mantenimiento, la poda es muy fácil de hacer en este tipo de diseño, así evitamos el crecimiento de cada especie. La plantación deberá ser con mucho cuidado y paciencia. Hay muchas plantas delicadas, si no hacemos correctamente el trabajo, tendremos problemas en su salud de cada planta. Cada especie es de diferente porte y color, solo tenemos que estar pendientes en cada una de ellas que queden en el lugar correcto. Las especies, elige la que más te agrade. Para sembrar donde tenemos buen clima, existen muchísimas variedades. Porte, colores, mata, matorral, de sol, de sombra, de floración, etc. La iluminación dentro de las plantas es un pequeño detalle que vale la pena incluir, ve que bello se ve, es una hermosa conjugación. Y aquí te presentamos la jardinera prácticamente terminada, ve como luz con la iluminación, el porte de cada planta, los colores, los arbustos, es una combinación perfecta. Después de plantar, es necesario hidratar toda la planta con suficiente agua. Y por último colocaremos un sellador acrílico en lo que es el estampado, nos ayudará mucho en protección del color de las tintas que aplicamos en este proyecto, además nos dará un acabado brillante muy bonito. Eso hará que resalte más el estampado piedra. Su aplicación es muy fácil, solo utiliza una pequeña brocha y fíjate en la técnica que lo estamos haciendo. Y con eso damos por terminado esta pequeña jardinera. De verdad espero mucho te haya servido para alguna idea que tengas en mente. Aquí mi intención de mostrarte será siempre para que tengas una idea de hacer en tu propio espacio. Cada contenido que subimos nos lleva de 1 hasta 6 meses en construirlo. Aquí te lo muestro en 7 minutos desde que sacamos el diseño hasta su final. Tus comentarios para mí son muy importantes, déjamelos en la lista. Te muestro este hermoso ángulo, esta jardinera es parte de un hermoso proyecto. ¿Te gustaría verlo completo? Deja tu opinión en un comentario. Y espéralo, trabajaremos en eso, nuestra misión embellecer nuestro planeta. Te mando un saludo tu amigo Adán de Rosas. Hasta la próxima.